Ah, y ponle ready si no estás ready. Ahora está el botón de ready, está el botón de ready, barbón, sí. Estamos expectivos cuando hay un mínimo de dos, porque si vas solo, no nos sirve. No sirve, es una cagada. Dale, claro, te voy a esperar 120 segundos, pará. ¿Se hace un rumbo pebado tampoco? No, tampoco. Hoy tenemos el día de eclosiones de Azurril, en donde vamos a tener una probabilidad de uno entre diez de huevitos de dos kilómetros que eclosionemos de que salga Shiny. Vamos a tener doble polvo estelar por eclosión y doble caramelos por eclosión. Y como tuvimos en el día de eclosiones de Revlu, también vamos a tener más chances de que salgan huevos de dos kilómetros en las pokeparadas. Tendremos investigaciones de campo en donde nos van a dar polvos estelares, experiencia, pokebolas y, por supuesto, vallitas para poder tirarles a esos Pokémon. También tendremos una investigación especial, como pasó en el día de eclosiones de Revlu, que nos daban una super incubadora y mil puntos de experiencia, que finaliza hoy mismo, cuando termina el evento, a las cinco de la tarde. A diferencia del primer evento, que fue el de Revlu, no hay tantos cambios como me habría gustado a mí en lo personal, ¿no? Se lo voy a comentar y ustedes me van a decir en los comentarios qué opinan. La única diferencia real que veo en este evento es que sacaron el bonus de sacar caramelos en las pokeparadas y las agregaron al eclosionar huevos, que eso está bien, es un buen agregado, hay que admitirlo, ya que es un evento de eclosionar huevos, ¿no? Pero como ya bien expliqué en el video de Revlu, que se los dejo por ahí arriba, es como un día de la comunidad, pero de eclosiones. A lo que realmente sí le veo un buen futuro y un buen evento. En ese video dije que lo podían hacer cada un mes, cada dos meses o cuando se le ocurra Niantic. Pero repito y reafirmo mi opción de que quiten ese bonus que tienen los Community Days, que es de un cuarto de eclosion, y se lo suben a este, porque al ser un evento de eclosiones, estaría muy bien que tengamos ese cuarto de distancia para este tipo de eventos. Pero no, Niantic siendo Niantic, vamos a tener que seguir esperando a ver si en algún momento lo agregan. Un agregado que vería positivo al agregar para estos tipos de eventos de eclosiones, es que los inciensos duren 3 horas. Ya, que vamos a estar caminando todo el día, por lo menos tener una chance más de atrapar algunos Pokémon, mientras farmeamos y eclosionamos huevitos. Una vez que he dicho todo esto, quiero agradecer a todas esas personas que le dan like, comparten, se suscriben, dejan comentarios en los videos, muy agradecido, muchas gracias. Y para el que no lo sepa, estoy haciendo los días martes y miércoles alrededor de 9 de la noche horario argentina, directos de PVP en Pokémon GO. Y actualmente en octubre agregué también los domingos para jugar algún que otro juego random. En este caso vamos a jugar la saga de Resident Evil, ya que es el mes de terror, ¿no? Y más adelante vamos a ir agregando algún que otro jueguito. Y ahora sí, la parte que les gusta a ustedes, quiero agradecer a los últimos 6 suscriptores, que no lo venía haciendo hace mucho, pero bueno, hubo unas semanitas media alocadas en mi vida. Y quiero agradecer a Altor Cire, Arion Gamer, Oscarcito, Ciro, José Luis Suárez y por último Agui Bola. Muchas gracias a todos y recuerdo, si quieren salir de esta parte del video, solamente tienen que suscribirse al canal. Y ahora sí muchachos, ¿qué espero de este lindo evento? Es simplemente sacar a Azurreal Shiny, ya que tengo varios Shinies, vamos a poner acá todos. Tengo 5-3 Merrill y tengo 2 Azurreal y lo único que me falta es Azurreal. Así que eso es lo único que espero de este evento para mí en lo personal. Ustedes abajo me dejan cómo les fue a ustedes en este día de clusiones. Ahora sí, ya son las 2 de la tarde, vamos a empezar a caminar y a clusionar huevitos de 2 kilómetros. Que por cierto, tengo unos cuantos de 10 ahí, bueno 2, esta vez no me fue tan mal como el de Reolo que tenía todos de 10. Mientras aprovecho para ir a un concurso, voy a poner a clusionar ya mismo estos huevitos. Vamos a la super incubadora para clusionar los huevos de 10, más que nada el huevo de 12. Vamos a poner también este huevito de 7 con una super incubadora, vamos a poner huevito de 2. Que estos son huevos de el día de ayer, no son de este evento. Así que lo más rápido hay que sacárselos de encima para poder clusionarlos y poder sacar el Azurreal. Ahora acá tengo un concurso que está habilitado el concurso de Growly. Vamos a poner uno por acá y después ya no tengo que volver porque ya se puede poner directamente desde la pantalla de pestaña de hoy. Divir a este Growly, a ver en cuánto quedamos. Vamos a ver en rango 4 también, vamos a ver si podemos sacar algún que otro Growly nuevo. Y para quien no lo sepa, quiere cambiar el Growly y por cierto, acá tenemos la investigación especial del día de las exclusiones de Azurreal. Que termina en 2 horas en 52 minutos. Y si se van hasta abajo del todo, pueden ver que tienen acá las exhibiciones, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es tocar acá y pueden cambiar tranquilamente el Pokémon. No hace falta ir hasta la Poképarada. Por cierto gente, hola, ¿cómo están? No los había saludado. Tenemos por acá la cajita semanal. A ver si nos ilumina y nos dan el coso. No, no, el pase remoto no pasa nada, está todo bien. A ver qué sale. Will the Arbitar. Ni siquiera sé que puede llegar a salir de las cajitas semanales, pero bueno, Will the Arbitar nunca está mal. Bien gente, me encontré acá con Alfred y vamos a cambiar un Chinchar Shiny por un Guiodut Shiny. A ver si esta vez lo robo nuevamente y al Alfred le saqué una vez, le saqué un Toy 100% con suerte. A ver si esta vez también lo robo. No, también no lo robé, pero me dio un XXL y ahí vi. Ah, malísimo. Gracias Alfred. Ya que vamos a estar caminando gente, voy a darle un poco chito acá al Liquitong para poder conseguir esos caramelitos XL que los necesito para PVP, que es el ranking creo que 12 o 13, algo así. Y no, ya le di, ya le di. Ya está, ahí hay un fúrico. Vamos a aprovechar también el momento para ir a hacer este Zapdos que está por ahí. Estamos bastante cerca. Y vamos a ver si esta vez sale Shiny. El Articuno me costó 51, vamos a ver cuánto tarda el Zapdos en salir Shiny. Aunque no lo estoy radiando tanto, la verdad, no estoy radiándolo mucho, pero bueno, ya que está acá y podemos hacerlo, vamos a hacerlo. A ver qué tal. Bien gente, vamos a hacer este Zapdos de a tres personitas. A ver si le podemos ganar, yo supongo que sí. Voy a sentar con su permiso, voy a sentar acá. Modum Joybook activa. Let's go. A ver si es verdad que sale, saldrá Shiny y Alfred, vos qué opinás, yo creo que sí. Muy facilito de a tres, la verdad, pensé que iba a costar un poco más, pero no, bastante, bastante bien. Hasta de dos te digo que lo podemos hacer, medio difícil, pero se puede. Medio juguete. Medio juguete. Medio con lo justo, sí. Mirá, igual nos sobró, mirá, la mitad del tiempo. Ey, re bien. Sí, pero también depende de cómo va a ser la efectividad de las gemas, porque entre tres es diferente. Bueno, sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, subimos con camello, tenemos el golpe definitivo y a veces sale Shiny. Ay, no, salió, no salió, no salió. 1.983. ¿Vamos yendo mientras? Dale, vamos. Si no perdemos tiempo, porque hay que explosionar huevos, gente. Con una mano y con otra mano grabando va a estar complicado tirar, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacer buenos lanzamientos. A ver, bueno, ahí lo atrapé. A ver qué tan bueno es o qué tan malo es. Ey, no está tan mal, boludo, un 96. Purificado. Mirá, 12, 15, 13. 1.98. Ey, nada mal. Y bueno, una vez atrapado acá el voltecito, vamos a seguir caminando, que tenemos estos huevitos. Hace una hora del evento, no caminamos casi nada, la verdad. Pero tengo estos huevitos que ya están ahí a punto a caramelo de explosionar. De hecho, deberían de estar por explosionar ahora. Si yo los dejo acá, debería de explosionar. A ver, ahí tenemos los dos primeros huevitos de este día. No son del evento, pero son de este día. Y nos salió un iglipof. Y nos sale un growly de Hisui, que no salió Shiny. Que por cierto, me salió el growly Shiny. Lo compartí en Twitter. Acá tenemos el growly Shiny de Hisui, que debería estar por acá abajo. Ahí no veo gente, no veo nada con el sol. Ahí está. Growly Shiny de Hisui, hermoso, hermoso. Y ahora vamos a poner más huevitos de explosionar. Mentira, no voy a poner más huevitos, porque no tengo más. Ya estamos acá en la plaza, así que vamos a girar un poco de paradas. Vamos a girar la primera, que nos dé un huevito de dos. Vamos a girar la segunda. Y vamos a ponerlo a explosionar a la de ya. Ey, me dio uno solo nomás. No importa, ahí está ya caminando. Y bueno, vamos a seguir caminando por acá y buscar más huevitos de dos. Y ponernos a explosionar, ¿no? Claramente. Bien gente, ahí junté los tres huevitos. Vamos a ponernos a explosionar. Ahí está el primero. Ahí está el segundo huevito. Y ahí está el tercer huevito. Que bueno, son dos kilómetros por huevo. Dando vueltas a la plaza. No saqué todavía la cuenta de cuántos kilómetros hago dando vuelta a esta plaza. Que por cierto, estamos en el Parque Bicentenario de la Independencia. Que estamos haciendo bastantes eventos acá. Así lo que están cerca de este lugar. Les aconsejo venir los community days o eventos así especiales. Que mayormente no estamos jugando acá. Y si no no estamos jugando acá, no estamos jugando en algún otro lado. Que los voy a ir avisando. Y te salió Azure Shiny. Salió a Alfred ya. Sí, a Alfred. No sé si se ve el Azure Shiny, pero les salió el Azure Shiny. Yo espero que me salgan de estos huevitos. Vamos a seguir caminando. Miren gente, estamos yendo a hacer un Entei de a dos. Y tengo dos misiones de Growlithe de Fisui. A ver si sale el Shiny, el segundo. Este no lo es. Y este sale Shiny. Tampoco. Bueno, mucha suerte iba a ser, ¿no? Y ahí está. Ahí tenemos el Entei que lo vamos a hacer de a dos. Onix, super mega chiquitito. Barba para vos. Y hay que mirar a la calle, para los costados, gente, cuando cruzan a la calle. Vamos a hacer el Entei. Todo listo, gente. Vamos a hacer ese Entei. El botón de Ready, una genialidad, amigos. La verdad, no tengo palabras. Para decir lo bueno que está el botón de Ready, que lo tendrían que haber puesto hace cuánto. Es un montón. Ya lo dije en el video de GoFest. Si no lo vieron, también se lo dejo por ahí. Para que lo vayan a chequear. Que es un excelentísimo video. Que me costó muchísimo hacerlo. Y tuvo muchísimo, muchísimo apoyo. Muchísimas gracias a todos los que apoyaron, básicamente, a ese video. Muchas, muchas gracias. Y acá, bueno, estamos haciendo el Entei de a dos personas. Yo creo que debería de caer de a dos. Tenemos buenos pokés. Somos nivel alto. Son pokés bastante altos de SP. No debería de tener ningún problema. De hecho, ya le bajamos bastante vida. Debería de caer. Un cuarto de vida, un cuarto de tiempo. Vamos bien. Gente recontra cae. Miren la vida que tiene. Miren el tiempo. Ya está prácticamente muerto. Y recién ahí está llegando a la mitad del tiempo. Y bueno, gente, ahí cayó. Con 95 segundos de sobra. Veamos si sale Shiny. Ya que en el Raid Day de Entei, hice como 15, 16, no sé cuántos hicieron ese día. Y no me salió Shiny. Me lo tuve que pasar con la secundaria. Pero vamos a ver si ahora rompemos la maldición y nos sale Shiny. A ver, sale, sale, sale. Nah, común. 2,384. No tengo ni idea cuál es el 100. Siquiera cuál es uno bueno. Así que, nah, lo voy a atrapar y después se lo mostré. Bueno, hoy lo atrapé, muchachos. A ver si es bueno o es malo. Alfred salió más alto de SP, así que debe ser malísimo. Y es casi el peor. 10, 10, 12. Malísimo. Pero bueno, se puede hacer Entei de a dos personas. Huevito. Ay, no salió. Casi sale, gente. Pero no salió. A ver, es bueno a Divis. Malísimo. Y tenemos al barba. Miren, un viejo del canal. Mirenlo al barba. Llegó el barba. Después volvió, después de como 3 años. ¿Qué es el barba? ¿El barba? Él es el barba. ¿Qué es un barba? Él. 4 huevos para aclaracionar. Anda, let's go. El huevo de Lola salió. Droble de Gisui, no shiny. Huevito 2, azul real shiny. Segundo huevito. Tercer huevito, digo. Azul real, tampoco shiny. Y este sale, gente. Este sale. Miren. Ay, ponele ready si no está ready. Ahora está el botón de ready. Está el botón de ready, barbón. Sí. Estamos en este tipo cuando hay un mínimo de dos. Porque si vas solo, no nos sirve. No sirve. Es una cagada. Quedas en la raíz. Dale, claro. Debe a 120 segundos, parada. ¿Se hace un mínimo pebado tampoco? Tampoco. Tampoco. Y bueno, gente. A ver. Vamos a hacer el segundo sapto. Que no salió shiny en el primero. Ya que está el barba. Vamos a aprovechar. Que el barba no tiene ningún sapto oscuro. ¿Estás preparado para ese chingo? Estoy preparado. Sale, 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 sale. No. No salió. Me salió 1.980 y pico el anterior. Y era 12.15.13. Ahí está gente atrapadito. A ver qué tan malo es. Y es malísimo. Bueno, gente. Aprovechando que estamos ruteando una ruta. Vamos a tirar el incienso de diario. A ver qué es lo que sale. Y de paso abrimos más huevitos y conseguimos selva de cigarde. Miren, gente. Se abrió un huevito. Sale, sale de azul y ya el ni de acá. Miren. Casi. A ver, gente. Estamos por terminar la salva ruta. Y se abrieron dos huevitos de 10. A ver qué sale. Un Tyrant. Que no salió Shiny Barba. Y un carving. Bien. Qué sé yo. Hasta ahí vamos. Ah, y se eclosionó también otro huevo que no lo grabé porque le hice increíble a la pantalla. No es la gran cosa tampoco igual. Pero bueno, salió. Vamos a poder eclosionar estos de acá también. Que tengo estos tres. Y vamos a seguir pateando para sacar más Azurils. Que bueno, no estaría saliendo el Azurils Shiny. ¿Jugia? Mel Barbón, le salió el moldre este de Galar. Tirá la master, barba. No tenés huevo. No tengo huevo. Soy boludo y no tenés huevo. A ver si se le va, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Uno, dos. Ay, no, barba. ¿Se fue? Casi, casi, amigo. Ahí completamos la ruta. A ver qué es lo que nos dan. ¿Completar ruta? ¿Seguro que quieres completar la ruta? Sí. Completamos la ruta. Medallita. La subimos de nivel. Que esta, por cierto, es la ruta que creé yo. Brambús, Revivire, Mil de Polvo, Experiencia y nada más. Miren, muchachos, dos huevitos más. A ver. Azurri Shiny. No. Miren, el segundo. El segundo sale. Mirá, mirá, mirá. Ah. En el diario, dale a un 7 Poké nomás. Como que no le di mucha bola. Lo importante es que no salió ninguna vez de Galar. Miren, gente. Este es el elegido. Casi. A ver, gente. Tres huevitos ahora se están eclosionando. Uno de estos tiene que serlo. Dale. Ya me estoy perdiendo la paciencia. No. El primero no. El segundo tampoco. Y el tercero. Sale Shiny. Sí. Ahí salió. Bien. Objetivo cumplido, muchachos. Ya pude completar la familia por fin. De a la subimos. Ya está. Ya no me interesa más hacer eclosiones. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otros Zapdos. ¿Por qué? Porque podemos. Vamos, vamos con otros Zapdos, muchachos. Bueno, vamos a jugar. Ahí murió. Ahora le voy a mostrar lo que atrapó la Plus. Pero la Plus atrapó dos Shinies. Se quedó buggeado ahí con una aura rara alrededor el Zapdos. No me va a salir Shiny. No, pero salió Big One. XXL. Ya tengo un Zapdos XXL porque cuando hagan exhibiciones. Este Zapdos. La primera entró encima. Mirá. Ahora pone que no se aceptan oscuros. Mirá. 2,59. Zarpaje. Sí, ¿no? Miren, gente. Aprovechando que estamos acá en el momento. Mientras los chicos están atrapando. Bueno, el Azurril. Y después mi pulsera me atrapó un Coffin. Y me atrapó un Wubat. Bastante bien. No sé si atrapó alguna cosa más. Porque como es en el evento estamos incluyendo huevos. Estamos más hablando que otra cosa. La pulsera va haciendo todo el trabajo. Pero no, no salió más nada. Igual me llevo tres Shinies hoy, ¿eh? Bueno, cuatro con el que me pasó Alfred. Mirá cómo sale el segundo Azurril Shiny. Mirá, barba. No, casi. Bueno, gente. Último huevito me aparece ya. Porque quedan diez minutos del evento. Tengo un par más para ir eclosionando, creo. Pero no sé si voy a llegar a eclosionarlos. Salió Azurril, pero no Shiny. Y vamos a reclamar también la... Es más, vamos a poner uno solo. Esto ya no lo voy a eclosionar. Sí, era el último. Era el último. Vamos a eclosionar este. Y lo eclosionaré mañana, pasado. En estos días los voy a ir eclosionando estos huevos. No voy a apuro. Y voy a reclamar la incubadora gratis que dieron en el evento. Vos, barba, si no reclamaste, reclamala. Y ya está. Ocho minutos a terminar el evento. Evento demasiado mega chill. Muy chill, muy chill. Pero se caminó bastante, ¿eh? Unos siete kilómetros o ocho hemos caminado por ahí. Bien, gente. Estamos acá con el barbón en el auto. Y ya terminó el evento. Se hicieron a las cinco de la tarde. Hicimos unos cuantos trades. A ver si salgamos a alguno con suerte. Me faltan para la misión de nivel 49. Que ya estoy ahí nomás. Estoy cre... ¡Uy! ¿Qué pasó? Ataque de Grouli. Ataque de Grouli, gente. Y nada, me faltan nueve con suerte. No sacamos ninguno, lamentablemente. Le pasé todos los Azurils que tenía. Saqué trece Azurils. Lo cual salió uno Shiny. Y el resumen de hoy, gente, básicamente. Si pongo que se inscribo bien, es da cero. Ahí está. 260, 280 Pokés habré atrapado aproximadamente. Y la pulsera hizo desastres el día de hoy, muchachos. Miren esto. Era cero, vario color. Atrapó Fibas. Atrapó Koffing. Y un Wubat. Zarpado la pulsera hoy, hizo desastre. Fue un evento muy chill. Estuvo bien el evento. Pero, como dije, en el último evento también de Reblu. Faltan agregar muchísimas cosas. Como el cuarto de eclosión en este evento. Porque es un evento de eclosiones. Y que hagan las misiones como más en sincronía con el evento que hay actualmente de eclosiones. Porque la verdad que es salir, caminar y ya. Si tenés una Gocha o una Go Plus o lo que sea. Ya te lo jugás y te lo pasás Solari el eventito este. La verdad que está bien. Pero falta modificar muchísimas, muchísimas cosas al evento. Fueron bastantes cosas las que atrapamos. Hicimos tres Zapdos. Uno salió en 98. Los otros dos salieron malísimos. Pero en sí, estuvo medio flaco el evento. ¿Qué sé yo? Se disfrutó igual. Más charla que otra cosa. Con barba que hace muchísimo que no nos veíamos. Ahora nos estamos yendo. Nos estamos yendo al MAC a tomar algo. A tomar con la ruta. Claro, con el tema de la ruta también estuvimos. Estuvo bien. No fue, wow, qué buen evento que estuvo. Pero estuvo bien. Aceptable, aceptable. Falta mejorar esas cositas. Pero bueno, ya se sabe cómo es Niantic. Hace lo que quiere. Gente, muchísimas gracias por el video. Recuerden que un like se agradece. Una compartida, muchísimo más. Suscríbanse al canal como hizo acá Barba. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.